Dios le da vida a uno hasta que Dios diga cuando tú sales. Bueno, pero... Ella en el 94, ella en el 94, yo en el 94... Májese, tío, no está diciendo, tío, está diciendo a la hija laentándose ahora que... No ha quepado, mijo. Que ahora se lamenta, si ya para no tener que hacerlo, no lo dice más que ahora. Eso es que ella cuando cayó enfermita, ella no se hizo cargo de ella. ¿Por qué no se hizo cargo de ella? Porque nunca vi que por ella, pues entonces, ¿por qué está llorando ahora? Y diciendo que si la van a quemar, que si esto, que si ella no cae. La hija, tacho. Hipocresía a la gente. Es la verdad. Si es una hipocresía. Así que ella tenía que cuidar a las dos abuelitas y a tu mamá siempre. ¿Cómo yo voy a ubicar a una pechosa que se, al menos, se hicieron a cargo de ella? Fue en un asilo, pero como quiera, porque aquí la iba a cuidar. La iban a dejar tirar allí en la casa hasta que se muriera. No. Ay, tío, no te vayas lejos, voy a hacer lo mismo, va a morir allí sola. Porque la hija en la tutor y la dejó allí. No, pero no, porque está esta muchacha con ella. ¿Quién? Doña Lidia que la cuida. ¿Va a comer la luz? ¿Va a la Lidia que la cuida, tío? ¿Va a la cuida? Nadie, tío. Mira, tío, que la cuida. Dios, Dios, que nos cuida. Porque sí, tío. Nadie más. ¿Va a la cuida a quién? ¿Por qué? Ella se fue para allá con ella, y se la llevó, y ella quiso. Tenía ya la hija hasta aquí. Pero ella no tiene que ser en la casa, abuela Lidia, porque ella es bien mayor. Y abuela Lidia no está viviendo la gente. ¿Verdad? Si ella es la hija, no, mami, te quedas conmigo y ya no le hagas caso. No, porque no le hagas caso. Lo que pasa es que ya la tengo. Así que te has que noche y día, mira, vamos, lleva mucho tiempo. Ya, pa' Puerto Rico, que aquí yo apuesta, que me vuelvo loca. Que eso le guste, porque ella la sacaba de aquí. Te desatiende, te pasa que ella se va por el lleno, que él quiere irse para allá. No es excusa de esta victoria, pasa que ella no quiere hacerse cargo de su maíz, hijo. No, ella, lo que pasa es como todo. Si ella se quiere hacerse cargo y la maíz dice, no, yo no quiero ir más para allá. Ella vino de paseo con la maíz para acá, ella no vino a quedarse la maíz. ¿Qué hizo la maíz? No, yo no me voy para allá, y quiere verte tú sola. Ah, pues ella dijo, pues yo me tengo que ir. ¿Pero y pa' qué le dice a tus hijas y cuide mi mamá y vélemela en Merlán? Ah, pa' que el lado salga, pa' que ellos quieren que los vecinos la vele. Pues. Ajá. Pues no la quiere. Es que no es la de ella. Eso que si vele la noche y ella por allá echándose aire. Que ella no va a dejar perdido lo que tiene, mija. Ah. Que ella no va a dejar perdido lo que tiene. Ajá. Me gusta tapar. Ella no puede quedar con ella. ¿Quién dijo que es mejor que ella que nadie? Porque la lleva al hospital, la lleva donde quiera. Ahora ella quiso quedarse acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues entonces, pues... pues todo el mundo tiene las cosas tenga dicho que ya que ya dice algo más que la hija y mía vélez lan que la velen que la velen y no hay mucha gente la carretera el teléfono para que no te despiertes el teléfono lo deje vibrando para que te despiertes mira tío dice que cuando ya esté viejita que quiere que le metí cunjón te va a gestionar así eso que ella dice que cuando yo esté bien viejita que yo no pueda, me tira el cunjón si no me cuida allá, me cuida en la casa si no te has olvidado de ti, ni cunjón ni en la casa verdad yo la llamé allí y entonces me dijo no le tienes fotos a ti me la mande por el celular la luz cambió tres veces a la vez que yo le dijera, yo solo di a de ella de ella la mate y yo después también será de los dos no de ella pero los dos están más enfermos que más la luz cambió rápido si pero que esto no se mueve esto parece como que están dormidos no se metieron donde este fue, están fumando metieron cannabis ya no temprano aunque por allá tu no te vas a irte por allá ¿Para dónde? ¿Para qué pasa esa vuelta? ¿Para allá? ¿Para allá abajo? ¿Para dónde sale allá? ¿Pueblo? Tu no sabes que por ahí sale a la alcaldía y sale a Celesto y a Melende no le lo tengo ahí nada porque se van de... por ahí tu sabes que sale a la alcaldía si lo sigue a Celesto, a Melende, siempre y para abajo y de noche y de noche de noche los demás mira ya fuente chocaron hasta las nueve la ama yo creo hasta las diez que están hablando ya y vea el agua se fue como dijo Tomadio si el agua entonces dije que eso que es se comió la luz ese si no es con el agua ahora después que no llovió más nadie pues yo creí que de que ella se iba a ver la prima yo creí que si iba esta noche volaba esta noche mira una ama trabajando de noche y el hermano el hermano se va también pero el hermano se va a quedar unos días aquí como que como que el hermano se va a quedar ayer que es jolé y ella donde? pues se va con Junior ah con Junior de Diputado Pajaro? pues ella es que la va a llevar al aeropuerto mañana el jueves y donde ella vive? la señora? la señora de esa la señora de esa en Nueva York no oye? la señora de Nueva York vive? en Nueva York está buena New Jersey? por allá que se yo muévete Ay Newyr New one Yes New one New one New one New one No ven New one para vender por mayores para vender porquería porque yo fui al de Orlando y le daban cien patas esa porquería cien patas venden hasta comida, bueno que no, aquello enorme no se pierde eso, eso ahí, venden cosas de... y si ya entre eso no valen ahí, solo porque no se ha caído no veo todavía que se caiga yo creo que es una porquería, mire que sin comer un huevo de un sillón pelado sin nada, que se quede el sillón ahí todo es aparte, todo, todo todas las tiendas dicen ahí un tenedor es como 20 pesos de oro, de que todo era oro cosas de los lugares que venden ahí se pasa a muchas mujeres comprando que yo las veo que venden y salen todo el día si, porque lo que pasa ahí no es eso, lo que pasa es que ahí tú puedes comprar lo que tú quieras ahí venden muebles, venden camas pero de madera, de esa madera el pichipen que eso no vale nada que se moja, de eso de cartón y cuando tú venido hay que llevarlo yo entré ahí cuando están al principio hicieron eso ahí yo no te voy a comer la luz no, estoy más abajo la luz no, no te voy a comer no, 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 no no, no ahora cambia ahora, ahora me la como te voy a comer, ahora me la como ahora me la como y esa... la pluma que tienes ahí, es retorizorio. Esto, joder. Yo miento un abonito de pluma. ¿Le gusta eso, sí? Eso, para que se vea. ¿Y a usted le gusta cuando viene? ¿Sabes qué día tiene? 500 pesos envoltan a uno, por comerte una luz roja. 500 pesos envoltan a uno, si te toca una luz roja. 500 pesos. ¿Cuántos años te falta de la guagua? ¿Ya está terminando? ¿Cuántos años te falta de pagar? La guagua está pagada. ¿Y cuándo la terminaste? Esta guagua yo la pagué. Dos veces. ¿Cuándo terminaste? El año pasado. El año pasado. Qué rápido. Menos de ese año la terminaste de pagar. Antes de ese año. ¿A qué le metiste? ¿Tú pagas dos veces? ¿Tú pagas al mes? Sí. Yo pagaba esta guagua todos los meses, pero lo que pasa es que... ¿Tú te vas a pagar? Cuando yo le di a la guagua nueva, le metiste el pago. ¿Y cuando diste pronto? No, porque yo le di pronto para conseguir el primer pago. Es que la cogiste y seguiste pagando. Diste un montón en el primer día. Sí. Uy, el hoyo. De 495. Mira, ya no te metas más caro. Ya son ya dos cajos pagando. No. La mayoría de mis cajos son nuevos. Lo he tenido porque yo no he tenido cajos usados así nuevos. Este es el segundo nuevo, que tú tuviste la guagua que es esta. No, no. Pero pagando, yo le digo. Yo, yo cogí la guagua que es esta. Cogí la con crema este. Pero nuevo, nuevo. Sí, nuevo de pagar. Nuevo. Es la compra de pagar si siempre la pedí. Ah, bueno. Pues lo paguen más navio, quédate con este ya. No, lo que voy a comprar es un G. Pero te voy a quedar con este G. Sí. ¿Y el G es para qué? ¿Para el G? ¿Para el G? ¿Para el fronte? El G lo quiero para el Chichorreal. ¿Para el Chichorreal? ¿De qué G tú quieres? ¿De cuál? De esos antrasados. ¿Pero de qué año? ¿De qué año? De los que son abiertos. Sí, de esos que... ¿De dos puertitas? De esos que... De esos que... De esos que... El que tiene el higiene negro es que hace... ¡Bum, bum, 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 bum! Ah, no puede ser. Me parece que es todo lo que hace. Es otra cosa. Es una cosa tan bonita. Así no me gusta. Ah, Choboy, ¿cuál está la tía el chiste? Cuando para ahí vas a mover el chiste limpio. Ay, no se me da tías, pero querido. El domingo. Choboy. Parece que se costó 2000 y él decía, ahí no hay nadie. No, era la idea. Pensé que es allí. Y para él no pudo sacarlo. No, la energía va suave así. Acelera, acelera. Espera, 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 espera. Te quedo pegado. ¿Qué le pasa a eso? Está ahogado. Esto es así, porque esto es... Se divierte... Que para él no podía sacarlo, era. Sí, pero yo lo oí. No, 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 no. ¿Qué tú haces con eso? Eso suena así, porque eso es... Esos dos. Se chico. No, no quiero, porque él es pequeño. Pero tú quieres uno más, más de eso, más. Como el que tiene el videíto que tenemos... El Ramón. Ese vale 900 pesos paga, mira. 900 pesos. No, eso yo no lo quiero. Los modernos yo no lo quiero. Bueno. Pero es el que año, el 2012. No, yo los quiero... Bien viejos los primeros. Ocho, nueve, ocho, siete. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Estoy bien viejo, tío. Pero viejos, pero búscate el cuanto vale. Bueno. Búscate el de cuanto vale. Búscate el de cuanto vale. Mío, mamá, no tengo que coger. Hay dos puertas. Eso es lo que trajo, son dos puertas. Sí, dos puertas. Y abiertete. Bueno. Me quiere coger como el padrino mío. Me quince, muy bien. Si le puse los dobba. Si me quince,сон has contestado. Sele foto. ¿Quéöne imagen es tu ¿Qué? Me queda algo de verde? Jumbo vs.